La hiperhidrosis consiste en un exceso de sudoración. Sudar es fisiológico y hay personas que lo que tienen es, por una respuesta exagerada a este estímulo de la sudoración, pues una hiperhidrosis, un exceso de sudoración a nivel de las manos, de las axilas, de la cabeza o de forma generalizada también.